¡Hombre! ¿Qué tal? Tenemos a camarón. Llovi el molino, se me apagó el cigarro. Perdí el camino, perdí el camino. Perdí el camino, ay, que ludo el cigarro. Llovi el molino. No me digas que no... Me encanta. A mí también. ¿Sí? A mí también. ¿Qué les llama la atención? Hay dos cositas, tienen y caen. Feliz de subirme y escucharlo, porque esto es lo que escucho cada día en mi estudio. ¿Cómo es que te gusta tanto? Pues porque es que camarón es un poco mi maestro, ¿sabes? Camarón enseña, nos ha enseñado, que el arte hay que traerla de algo, de un sitio muy profundo. Sí, el arte sale de las entrañas. Pensaba que también te gustaba porque era gitano, como tú. Hombre, pues sí, pero eso es de más. Leí una entrevista tuya que decías que los gitanos tienen una cosa que te gustaba mucho, que eran atrevidos y nómadas. Sí. ¿Tú eres atrevida? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que en el arte hay que ser atrevida. Y yo creo que en el arte hay que ser nómadas. ¿Tú sabes cuántas veces desectamos, entramos y salimos en esos mundos creados, en esos mundos mágicos? O sea, somos nómadas. ¿Tu vida también ha sido un poco nómada? Sí, sí. Yo soy un poco de todo. Soy un poco maña, soy un poco catalana, y soy un poco gitana, y soy un poco de todo. Porque tú naces en un pueblo de Huesca y vienes a Barcelona, ¿qué edad? Pues muy, muy pequeñita, antes de cumplir un año. Vives en el Raval, vives en la calle, y a los 13 años te ha adoptado una familia. Sí. ¿No? Que es del Masnou. Del Masnou. Y me llevan a Madrid. Y me llevan a Madrid a descubrir el Museo del Prado. Y de allí empezó mi segunda... A mí la vida me ha perdido dos veces. Cuando nací y cuando me llevaron al Museo del Prado. Mi segundo nacimiento fue en el Museo del Prado. ¿Qué pasó? Pues que la musa, que el arte, me sobrecogió. Tú imagínate, una niña, una niña, en ese tiempo, una niña bastante confusa, recién adoptada, o sea, venía completamente de otra clase social, de otro mundo. O sea, no comprendía un mundo, pero tampoco comprendía el mundo en el que recién había llegado. Imagínate que de repente entra en el Museo del Prado y se encuentra con todo un corredor de ventanas con diferentes mundos, en diferentes paisajes, en diferentes sensaciones. La salvación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sensación tuviste allí dentro? Pues la sensación absoluta de belleza, de conmoverme. Yo no creo que fuera de los partos, de haber tenido mis hijos, que algo me haya conmovido tan profundamente como aquel día como en el Museo del Prado. Pero tú no habías visto la belleza. No, no. Y me pareció rotundo, absoluto, irremediable la rendición hacia ella. Mira, traigo una cosa que me parece que es lo que viste en el Prado. Esto. Sí. ¿Tú ves esto? Yo aquí veo una felicidad, una unidad, una hermandad, una armonía y sobre todo están desnudas. Esta desnudez es un atrevimiento a la fragilidad y la fragilidad aquí no tiene temor. La fragilidad aquí está compartida por amor y por serenidad. Bueno, pues esto es lo que le faltaba a mi vida. Felicidad. Pues no diría felicidad todo lo que he nombrado. Es que no vamos a coger una palabra. Son muchas. Yo soy arte por este cuadro. ¿Y no habías dibujado nunca? No, 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 no. Yo no tenía ni idea, no tenía ni idea de lo que era el arte. ¿Y tras visitar el Prado empiezas a dibujar, a pintar? Sí, sí, sí. Yo pedí... Apasionadamente. Yo pedí allí, dije que yo quería ser pintora y mi madre adoptiva me dijo pues cuando lleguemos a Masno preguntaremos a un pintor que era Vila le vamos a pedir si te da clases y con que ella era muy inteligente, muy lista, me chantajeaba. Si no tenía los deberes hechos no podía pintar. Entonces tú imagínate lo pronto y lo rápido que empecé pues a tomarme en serio la escuela no era porque estaba interesada en aprender de la escuela sino estaba interesada en que no me recortaran horas para poder pintar. ¿Y cómo te das cuenta que tienes talento? Tener talento es una cosa. ¿Que lo tienes? Lo tienes, o sea, eso naces con ello. El talento es un don. ¿Y cuándo te das cuenta que tienes ese talento? Pues cuando no lo puedes controlar, cuando te sale por las narices, por las orejas, por las uñas de los pies, cuando... Yo siempre digo si a mí no me hubieran adoptado tendría un puesto seguramente de verduras con mucho salero. Sería una pieza de arte que tendría con las naranjas, con las peras, seguro me hubiera salido por otro sitio. ¿Y qué es lo que quieres expresar? ¿Qué te sale? ¿Qué necesitas comunicar? Que estoy viva. Necesito comunicar lo que siento, lo que veo, lo que me importa, lo que me da miedo, lo que me hace sufrir y lo que me hace feliz. ¿Y qué te importa? El ser humano. Me importa la gente, me importa la humanidad. ¿Y qué te preocupa? Me preocupa la ignorancia. Me preocupa la brutalidad y la ignorancia. Y por eso me preocupa que las escuelas no se preocupen por practicar la ética y la filosofía y hacer que los niños hagan ejercicios de un malignante. Todo esto lo expresas básicamente... En mis retratos. En tus retratos. En mis temas. En tus temas. El retrato es un elemento clave en tu obra. Sí, sí. Leí una vez que dijiste que en las caras... Las caras no engañaban, pero sobre todo los ojos no engañan. Y la piel. Y la piel. Por eso tengo estructuras en mis cuadros. Para darle piel. No, los ojos me engañan. Los ojos es la ventana de nuestra alma. Pero sobre todo la piel también. O sea, en la piel puedes leer la condición humana. O sea, en la piel puedes ver cómo una persona ha estado ejercitando el mimo de su alma. O sea, si la boca cuelga, si las preocupaciones y el dolor son tan profundos que van marcando las arrugas que son como cortes en la cara. Y por eso... No, los míos no. Los míos te dicen lo que es. Lo que es. ¿Qué dirías que veo que te acabo de conocer? Pues yo creo que ves a una persona apasionada por lo que hace y por lo que cree. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque yo creo... Has acertado. Y con carácter. Sí. Bueno, y es que el carácter y la pasión en mi caso se llevan muy bien. ¿Tu carácter dirías que te ha ayudado para ser mujer y artista? Yo creo que sí. Yo creo que mi carácter me ha ayudado muchísimo para salir adelante siendo mujer. Porque no es fácil. Ser mujer, ser madre y ser artista es complicado. Yo me acuerdo que cuando tenía 28 años y iba con dos niños a las galerías en Holanda a pedir trabajo me decían ¿y estos niños de quién son? Y decía míos. Ah, mujer. Sí, sí. Bueno, ven de aquí 10 años. Y me echaban. ¿Y cómo los convenciste? Estaban haciendo el trabajo sin que me dieran ellos el trabajo. Pensaban, ¿entonces no me lo dais? Pues os voy a traer no 20, os voy a traer 40 al final del año. Y llegaba y les decía aquí lo tenéis. Y a pesar de eso sigo yendo al bosque con mis hijos y sigo haciéndoles de comer. Y esta es la lucha que tenemos las mujeres. Las mujeres si nos decidimos a hacer carrera y a tener una familia se complica mucho la cosa. Porque entonces estamos haciendo trabajo noble. ¿Cuándo te das cuenta que puedes vivir de tu obra? Enseguida. Yo a mis 25 años ya estaba haciendo trueques. Yo cambiaba la nota de luz y la nota de teléfono por dibujos. Y me iba al lechero y le decía mira, y al supermercado. O sea, yo hoy en día es muy chistoso porque toda esa gente que yo he hecho trueques cuando era joven tienen cuadros preciosos míos y dibujitos y los guardan con mucho cariño. Siendo famosa debe ser más fácil. Sí, ahora no los hago porque ahora están los impuestos que no me lo dejan hacer y me parece aburridísimo. Te diré. Ahora todo tiene valor. Esto es lo que están el valor fiscal y el valor y el valor comercial que esto es lo que duele tanto para los artistas porque esto no es lo que realmente te conmueve como artista. Bueno, pero ayuda a vivir mejor. Hombre, sí, tanto. Pero los trueques a mí me encantan. Es que para eso soy mucitana. Pero estás contenta que tus cuadros se vendan a precio que se venden. Hombre, estoy contenta de que pueda vivir bien y pueda ayudar a gente y todos estemos contentos. Sí, sí, pero que eso me hace mejor artista, no. A mí cuando me dicen los precios que se pagan por mis cuadros pues casi me da hasta vergüenza. ¿Cuánto se paga? Pues no lo sé, a ver si son diferentes, pero se podría decir, no sé. ¿Es más caro que has vendido? No sé, 140.000 euros. Oye, ¿no te has pintado nunca un autorretrato? Yo solamente he pintado autorretratos. Todos mis cuadros son autorretratos. ¿Tú sabes que te pareces mucho a un cuadro que tiene Velázquez? Yo te lo voy a mandar. No sé cuál es, pero tú, tu cara, ya está pintada. Hombre, mándamelo. Está en el Museo del Prado, lo buscaré y te lo enviaré. No me lo habían dicho nunca. Ah, ¿sí? Me parezco a un cuadro de Velázquez. Tienes una cara muy clásica. Muy clásica. Bueno, yo encantada. Yo también. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Y... Y gracias. Mucho ánimo, mucha fuerza, todos estos meses y semanas que vienen. Para los que estáis aquí, os deseo mucha fuerza. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer. Venga. Adéu, Lita. Adéu.